11.59 12 ya No dejen estar el teléfono 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 Bueno, vamos a ir a avistarla Eso, tráigala, tráigala Eso Dale 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 ¡Ah! Puta, loba, ¿para qué? ¿Lo va a tirar vos? ¡Ah! ¡Déjame, ¡déjame! ¡Déjame, ¡déjame! ¡Déjame, ¡déjame! Un puente para ti, ¿eh? Cayó en el agua, se mojó. ¿Qué? ¿Dónde, Abilín? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el trabajo? Porque si está el trabajo, hay que acostarte, ¿eh? ¿No? Un puente para ti, ¿eh? ¡Eso, abierto! No, no. No, no. Tiro el agua. O sea, tiralo más. Calculare que no caiga nada. Siempre lo tiras al agua. Así, mira. ¡Sí, mamá! No, no, no. Tranquilo. ¡Puta, Abilín! No, por eso, pero no le dejas así a la hora de cuidarte. Porque todo lo que le haces así... ¡Saco! No, 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 no. ¡Puta, Abilín! ¡Puta, Abilín! ¡Puta, Abilín! ¡Puta, Abilín! ¡Puta, Abilín! ¡Yá! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Es gratis! ¡Adiós tengo la 11.59! ¡11.59! ¡12 ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!